Si eres fanático de las armas, conoces el poder destructivo de los cartuchos .50DMG. Pero, ¿qué pasa si te decimos que hay un tipo de proyectil en especial, aún más destructivo, que se transformó en el más buscado por todos los tiradores del planeta? Se trata del MK211, también conocido como Raufus, una variante de alta penetración y poder explosivo de los legendarios cartuchos calibre 12.7 por 99 milímetros. En este nuevo video de Mundo de Armas, queremos contarte su historia y sus capacidades, pero también poner a prueba de forma concreta a estas bestias. Averigüemos juntos qué tan poderoso es el cartucho calibre .50 más brutal del mundo. Antes de adentrarnos en las impresionantes cualidades del Raufus MK211, es útil conocer un poco de historia sobre este impresionante calibre que ha marcado a fuego la historia bélica. Volvemos unos 100 años en el tiempo. Pero tranquilo, que pronto regresaremos al presente. Desde principios de la década de 1920, el ejército de los Estados Unidos se percató de que necesitaba mayor poder en sus armamentos antiaéreos y aquellos destinados a destruir unidades de comunicación y refugios. El sueño de Washington era una ametralladora de alto poder basada en una versión con anabólicos de la M-1917 Browning. Pero lo extraño es que comenzaron el desarrollo no por la plataforma, sino por el cartucho. Tomando inspiración de proyectiles alemanes de rifles antitanque y de proyectiles británicos de alta penetración y capacidades antiaéreas, la industria militar norteamericana con ayuda del armero John Moses Browning crearon el cartucho .50 BMG, o 12.7 por 99 milímetros. Desde la Segunda Guerra Mundial y disparados desde la imponente ametralladora M-2 Browning, el .50 se transformó en el principal cartucho antimaterial y antipersonal de Estados Unidos, convirtiéndose en sinónimo de gran poder destructivo. En otras palabras, si recibes un disparo de estos proyectiles, es probable que te transformes en una masa amorfa de carne y huesos, o que tus entrañas exploten por la gran cantidad de energía liberada. Si no nos crees, observa lo que le pasó a este torso de gel balístico que se enfrentó a una ronda .50 convencional. Las utilidades de este calibre se volvieron aún más atractivas con la creación del fusil M82 de Ronnie Barrett, un arma antimaterial que llevó el poder del .50 BMG al ámbito de los disparos de gran precisión. Es imposible sobreestimar la importancia de la creación de Barrett en la guerra moderna. Su máquina de muerte es empleada tanto por soldados como por sicarios narco, gracias a su gran penetración. La pregunta es, ¿cómo se puede hacer al .50 BMG incluso más letal? La respuesta no estaba en Estados Unidos, sino al otro lado del océano, en la industria militar de Noruega. La empresa Raufos es un clásico dentro del mundo militar noruego. Fue establecida en la provincia del mismo nombre en 1896, y desde entonces produce algunas de las armas y proyectiles vitales del ejército local. Fue esta empresa la que, a mediados de los ochentas, diseñó una variante especial de los cartuchos .50 BMG. Esta nueva versión se puede categorizar como antimaterial, incendiaria, de alta penetración y de alto poder explosivo, o H-E-A-I-P, según sus siglas en inglés. Pero, ¿qué quiere decir todo ese palabrerío realmente? Las municiones H-E-A-I-P son una forma de cartucho que combina las capacidades de penetración mejoradas con un efecto de alto poder explosivo que reduce el blindaje del blanco a destruir. Veamos una recreación de su funcionamiento. En caso de emplear munición con alto poder explosivo, el funcionamiento es incluso más impresionante. El calor generado colabora en la destrucción del blindaje. Más adelante te explicaremos cómo logran esa impresionante temperatura estos cartuchos. El objetivo primordial de las balas H-E-A-I-P es penetrar causando mayor cantidad de daño luego de la protección, ya que en muchos casos las municiones con capacidades de penetración pierden gran parte de su energía al superar esa primera barrera. Esto se logra empleando metales como el tungsteno y con una carga explosiva que es detonada al dar con el objetivo. Una vez iniciado ese efecto, entra en juego la cualidad incendiaria, ya que el cartucho genera una alta temperatura en el área afectada, que puede durar hasta 15 minutos. Ahora que sabemos de qué nivel de destrucción estamos hablando, volvamos a esos fantásticos cartuchos .50 noruegos. Ninguna munición puede jactarse de ser verdaderamente antimaterial si no puede penetrar con facilidad ladrillos de construcción. Después de todo, es el obstáculo y la protección más frecuente que emplea el enemigo. Veamos cómo se comporta un cartucho Raufos al impactar con ese tipo de superficies. Por supuesto, para disparar, el tirador empleó un M82 modernizado con una culata esqueletizada y algunos elementos tácticos. Pero básicamente es la misma bestia creada por Ronnie Barrett hace 40 años. Luego de verificar la mira telescópica, es momento de la acción. ¡Bum! El retroceso dio de lleno en el hombro del tirador y hasta hizo volar su celular. Pero veamos el efecto que tuvo en los ladrillos... destrucción total el ladrillo no es contrincante para este poderoso cartucho conozcamos un poco más de su historia antes de proponer un nuevo rival para su penetración inicialmente la denominación de este modelo era nm 140 mp pero una vez que el ejército de los eeuu comprobó las capacidades de este nuevo proyectil le brindó la denominación de mk 211 mod 0 aunque muchos soldados y usuarios eligen referirse a este cartucho de súper penetración simplemente como el raufos un nombre que se convirtió en sinónimo de destrucción más allá de cualquier blindaje posible un detalle que hace muy especial a la munición raufos es que en lugar de utilizar un detonador mecánico emplea un sistema de ignición pirotécnico que asegura una deflagración correcta es decir una combustión con llama y sin explosión de todos los componentes incendiarios dentro del cartucho además tiene un núcleo compuesto de tungsteno un metal altamente denso y con mucha dureza lo que le permite atravesar superficies sólidas sin problema otro detalle impresionante cortesía de los ingenieros noruegos es que emplea un explosivo retardado que suele entrar en acción una vez que la munición superó la primera barrera de blindaje esto implica que en caso de disparar a un automóvil blindado que transporta soldados ese efecto explosivo afectará a los ocupantes en el interior del objetivo aumentando exponencialmente la letalidad de cada disparo es momento de enfrentar a los cartuchos raufos con placas de metal en este caso con 762 milímetros de acero distribuido en pesadas placas metálicas que deberían proteger a una silueta humana veamos qué tal les va y y y y y y y y y El proyectil no tuvo problemas en ingresar a través de la primera placa, aunque de una forma bastante particular, formando una suerte de agujero de llave. En cuanto a la segunda placa, el Raufoss parece incrustado dentro de la misma, logrando una penetración más que interesante. Pero llevemos las cosas un paso más allá. Enfrentemos al Raufoss con algo más extraño, pero no por eso menos resistente. Una pieza de riel de tren. La munición Raufoss dejó una mancha negra como si el metal hubiese estado expuesto al fuego. Además, logró penetrar por completo la pieza. Podemos afirmar que este cartucho .50 es un enemigo declarado de los rieles de ferrocarril. Se suele afirmar que el MK211 tiene el mismo poder destructivo que un cartucho 20 milímetros estándar, es decir, que puede penetrar hasta 11 milímetros de blindaje homogéneo a una distancia de milímetros, generando un hueco de entrada cónico y con manchas de quemadura en la superficie. Es por esto que el Raufoss se ha transformado en una de las variantes de cartuchos .50 más populares, siendo frecuentemente disparado desde rifles Barrett M82 y otros armamentos similares que puedan manejar esa cantidad de energía liberada. Tal fue el éxito dentro de los Estados Unidos que muchas empresas norteamericanas compraron los derechos y la tecnología necesaria a la casa matriz noruega para poder producir el Raufoss enteramente en fábricas estadounidenses. La única negativa respecto a su uso es su altísimo costo, con un valor por ronda de entre 75 y 100 dólares, lo que implica que un cargador de 5 rondas puede costar hasta 500 dólares. Es por eso que suele reservarse para misiones especiales o simplemente para cuando el tirador tiene ganas de convertir en chatarra un objetivo en particular. La familia de cartuchos MK211 se divide en dos clases de acuerdo a su precisión. Los proyectiles clase A son aquellos con una letalidad superlativa y suelen ser empleados en rifles de sniper o antimateria, mientras que las unidades clase B suelen reservarse como munición encadenada para ametralladoras pesadas. Además, existe una variante trazadora que dibuja una línea de un rojo intenso entre el tirador y el lugar de impacto. Esta es muy utilizada dentro del ejército de Noruega, en especial con la clásica ametralladora M-2 Browning. Por su parte, las fuerzas de Estados Unidos han considerado inútil a la versión trazadora, por lo que se enfocan en el uso de los proyectiles convencionales con núcleo de tungsteno y esa clásica punta verde que identifica al modelo. Después de dispararle a tantos materiales sólidos, tal vez te preguntes qué tan letal resulta este cartucho contra un humano, o al menos contra un maniquí de gel balístico. Para hacer las cosas más divertidas, vamos a proteger la cabeza de este noble maniquí con el vidrio blindado que se emplea en los Jambi de Estados Unidos, con un grosor de aproximadamente 7 centímetros. ¿Será suficiente para detener al Raufos? Averigüémoslo. Fire in the hole! Fire in the hole! Desgraciadamente para el maniquí, este blindaje no fue suficiente. La cabeza voló en mil pedazos, lanzando varios litros de cerebro y sangre por los aires. Esta grotesca imagen abre la puerta a un debate legal que ya tiene varios años, pero tranquilo, que no puedes ir preso por dispararle a cráneos falsos. Como con muchos cartuchos y rifles de uso antimaterial, hay un gran debate sobre si es legal utilizarlos en contextos bélicos contra objetivos humanos. Para muchos organismos, el uso de este nivel de poder destructivo es inhumano, y significa una excesiva destrucción del soldado enemigo, que no tiene justificaciones técnicas. Es por eso que el Comité de la Cruz Roja ha buscado prohibir la utilización del Raufos contra personas, en particular las rondas que tienen cualidades explosivas e incendiarias, las cuales pueden generar efectos realmente grotescos en el cuerpo de una persona. El Instituto de Investigaciones Noruegas en materia de defensa realizó pruebas para verificar qué tipo de daño causaba una de estas rondas en caso de dar con un humano. Según sus datos, más allá de una increíble y brutal penetración, no hay efectos explosivos considerables que puedan dejar fuera de ley al uso de los proyectiles Raufos como munición convencional. La decisión del gobierno de Noruega fue desalentar el uso de cartuchos calibre .50 contra personal enemigo, siempre que pueda ser evitado, salvo en casos donde el francotirador debe recurrir a estos modelos por limitaciones técnicas o falta de otras municiones. Por ejemplo, si un francotirador está eliminando objetivos materiales y en su labor da con un enemigo de gran peligrosidad, tiene el permiso de la ley para abrir fuego con el Raufos. Estados Unidos hizo lo propio, poniendo al MK-211 en uso en numerosos equipos de francotiradores, en especial durante sus operaciones en Medio Oriente posteriores al ataque a las Torres Gemelas. En Irak y Afganistán fueron muy comunes imágenes como esta. Equipos de snipers alertas, vigilando desde las alturas de los valles y ciudades, aguardando con sus poderosos Barrett M82 a que algún objetivo terrorista se asome. Con esta plataforma, los soldados pueden dejar fuera de combate a un vehículo, un pequeño blindado, un radar o sistema de comunicación y, por supuesto, a un soldado enemigo. Si bien no es ideal dar muerte a un enemigo con una de estas municiones, hay casos de extrema urgencia, como los planteados por la ley noruega, en que los francotiradores no tienen elección y deben utilizar cargas excesivas para evitar tragedias mayores. Te aseguramos que ningún terrorista quiere estar del lado equivocado de un proyectil Raufos, no importa qué tan bien protegido o escondido esté. Pese a las polémicas detrás de su uso, el .50 noruego continúa siendo el ejemplar más destructivo y buscado dentro de los cartuchos .50 BMG, que de por sí se encuentran entre los más poderosos del mercado. Así que ya sabes, si algún día te preguntan cuál es el proyectil ideal para volar paredes en pedazos, ya sabes qué responder. Así llegamos al final de este video. Nos gustaría invitarte a suscribirte y activar las notificaciones para que estés al tanto de nuestras próximas entregas. Por el momento, nos despedimos hasta el siguiente video de Mundo de Armas.